Y es que realmente fueron momentos de angustia para los feligreses que se encontraban a esa hora en la Catedral de la Sagrada Familia en el momento en que los estudiantes realizaron esta toma. Carlos Cárdenas nos tiene más detalles de esta información. Carlos, les saludamos. Buenas tardes. ¿Qué opinan las autoridades eclesiásticas y las autoridades de policía en la ciudad de Bucaramanga al respecto de estos desórdenes? Adelante. Buenas tardes. Pues la toma duró aproximadamente una hora, hora y media. El rechazo fue total por parte de la comunidad católica. Las autoridades aseguran que se logró neutralizar la situación gracias al diálogo. El pánico se apoderó de varios adultos mayores cuando un grupo de manifestantes se tomaron por más de una hora la Iglesia Sagrada Familia. Y nos amontonaron, nos contaron cuántos éramos para arriba. Ellos eran 90 los que estaban acá. Cuando está uno en contra de la voluntad, eso es un secuestro. Entonces, no podíamos ni salir porque ellos ya venían de para acá. Entonces, ¿dónde nos refugiamos? Corrimos todos para acá. Cuando se metieron a la fuerza, empujaron a la señora, me empujaron a mí, entraron ellos acá. A pesar de los daños causados por la toma de la catedral, la policía evitó el uso de la fuerza. Y a través de la mediación y el diálogo que lideró el comandante de la MEBUC, se neutralizó la situación. Desde ese mismo momento, iniciamos un proceso de mediación policial a través de la vocería de un representante que eligieron. Y una hora y media después, logramos rescatar a estas personas. Por el momento, no se han registrado capturas por la toma de la catedral de Bucaramanga. La prioridad era rescatar a unas personas que estaban en contra de su voluntad en un lugar al interior de esta iglesia. Y no pensábamos en la judicialización. Los adultos afectados recibieron atención médica por parte de las autoridades. Esta es toda la información que manejamos por el momento. Continúen ustedes, compañeros, en estudio.